Mundo Ejecutivo presenta Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV En guerra por nuestros empleos Muy buenas tardes, otra vez como siempre Aquí, martes en la tarde Trinchera Empresarial Tocando temas de coyuntura Y temas relevantes para nuestra audiencia empresarial Los saludo con mucho gusto Saludo sobre todo a mis compañeros En esta ocasión nos acompaña también Verónica Vaz Gerardo Gutiérrez Candiani Agustín Barrios Gómez Y Larry Rubín En esta ocasión vamos a estar hablando Sobre un tema muy relevante Un tema que ahora está muy candente Acerca de los beneficios, riesgos Y procesos, bien o mal hechos De la posible extinción De los fideicomisos en México 109 fideicomisos Y también hablaremos un poquito Sobre las elecciones en Estados Unidos Y la relevancia que estas tienen Para nosotros en México Un fideicomiso Empecemos por ahí ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato mediante el cual Una persona a la que se le conoce Como fideicomitente o fiduciante Delega bienes de su propiedad A otra persona Llamada fiduciario Para que este administre De la mejor manera los bienes En beneficio de un tercero Llamado fideicomisario O beneficiario El 2 de abril El presidente ordenó Mediante un decreto En el diario oficial De la federación Extinguir todos los fideicomisos públicos Sin estructura orgánica Y mandatos Una vez que las bancadas De oposición En la Cámara de Diputados Todavía el pasado jueves Rompieron el cuórum De la sesión Y evitaron así La aprobación del dictamen Mañana Precisamente martes Continúan las discusiones Y votaciones Para reformar leyes Que extingan Estos 109 fideicomisos Y que se dirijan Esos fondos A ser administrados Por la Secretaría de Hacienda Y crédito público El presidente Primero el 2 de abril Argumentaba Que era para reactivar La economía Ahora Justifica Esta acción Este intento Diciendo que se usará Para la atención De la salud De los mexicanos En resumen Se juegan 68 mil millones de pesos Gerardo Tú siempre tienes Los datos Muy frescos Tienes mucho conocimiento Al respecto Desde el punto de vista Práctico Desde el punto de vista Factual ¿De qué estamos Hablando aquí? Gracias Saludo a todos Mis amigos Y compañeros Lo primero Como bien dices La Cámara de Diputados Creo que Tiene más de 300 reservas Al tema de la extinción De fideicomisos Se unió toda la oposición A esta propuesta De Morena Y como tú Bien dices Se han manejado Manoseado Diferentes pretextos Primero fue La opacidad Ahora dicen Que los recursos Se van a destinar Al sector salud Por la pandemia Yo lo que veo Es que Seguimos con un proceso De desmantelamiento Institucional Eso Yo creo que Es bien importante Que entender Y también Veo que hay Una como destrucción De capacidades Institucionales Y de ahorros De varios años Con fines Que tenían fines Muy concretos Hay muchos organismos Y organizaciones Que muchos De estos recursos Fueron autogenerados Y son patrimoniales Y hoy Lo que se está tratando Es de quitar Este recurso Que tenían Destinatario Y además Ese recurso En muchos casos Eran realmente Y lo vamos a mencionar Para cosas Estratégicas De salud Para cosas Donde Iban dirigidos Este A temas Y sectores Estratégicos Del país Que hoy Pues lo que estamos Viendo es que No hay recursos Suficientes El gobierno De la república No tiene Recursos suficientes Este Esta Pues extinción De fideicomisos De expropiación No va a ser No van a ser Para la inversión Sino va a ser Un gasto Van para gasto Corrente O de emergencias También para proyectos Para inversiones Para proyectos No esenciales Efectivamente Son recursos Públicos Pero muchos De ellos Como te decía Autogenerados Promovidos Este Entonces Ahí hay un limbo Porque la realidad Aunque originalmente El recurso Era público Muchos de estos Han venido Evolucionando Y generando Sus recursos Propios Entonces Si nos preocupa Mucho Que estos 68 mil Millones De dólares Se vayan Para fines Sobre todo De gasto Corriente Y se Otra vez Le quitemos La protección A muchos sectores Que son estratégicos ¿No? También hay que acordarnos Que este dinero Y estos Fideicomisos Este Eran para fines Multianuales Eran O sea ¿Qué quiere decir? Que eran Para propósitos De largo plazo Y de gran alcance Y además Tenían controles Muy claros Que eso también Es algo Que me preocupa Mucho Porque estos Finicomisos Tenían Como saben Pues estaban Dirigidos Tenían La normatividad Suficiente La claridad Suficiente La transparencia Suficiente Y ahora Pues este gasto No sabemos Para qué Si se va Para gasto Corriente Para programas Sociales Sin controles Y o Para simplemente También Hacer proyectos De infraestructura Que al rato Puedan acabar En elefantes Blancos Te comento Que ¿Quiénes son Los más afectados? Uno de los que A mí Saqué varios Se cae Ocho principalmente Pero Los que más Me preocupa Es todo lo que Tiene que ver Con investigación Ciencia Y tecnología Por ejemplo El Conacy Se va a ver Afectado A 65 65 fondos Este Por más de 25 mil 700 millones De pesos Que estaban Destinados A la investigación Un país Que no Investiga Que no Tiene Desarrollo Tecnológico Pues realmente No tiene Futuro Se despojan A 26 fondos De centros De investigación Por 785 Millones De pesos Lo del cine Que también 224 millones El cine Mexicano Había tenido Un realce Gracias A este Impulso A la Cinematografía El deporte Por ejemplo Pierde 213 Millones Para alto Rendimiento Que además Es una Salvajada Porque luego Pedimos Que haya Medallas Que haya Que es un Orgullo Para México Y los dejamos Totalmente Desprotegidos Y sin Apoyos Pero por ejemplo El sector Agropecuario Que tú lo Conoces Muy bien Es un sector Que venía Creciendo A doble A doble Dígito Concursábamos Y éramos Éxitosísimos A nivel Internacional Bueno A financiera Rural Se le extraen Más de 12.500 Millones De pesos Se pone En riesgo La capacidad Del estado Ante riesgos Y eventos De desastres Naturales Porque se priva El fonden De 6.800 Millones De pesos Todos sabemos Que el fonden Era un Gran Gran Fondo Que siempre Que había Una Una Un desastre Natural Pues se tenía El recurso Suficiente Luego Tienes Por ejemplo Se extingue El fideicomiso Para el desarrollo De proveedores Y contratistas Nacionales De la industria Energética Por 1260 Millones ¿Qué es esto? Es un golpe Al emprendimiento Innovación Y a las competencias De sector De un sector Clave Para el futuro ¿No? ¿Por qué? Porque se está Otra vez Monopolizando Todo el apoyo A Pemex Y CFE Que sabemos Que al final Es un barril Sin forno Y tiene pérdidas Descomunales Terminaría Diciéndote Son 1800 Millones Para el programa De mejoramiento De los medios De informático Y control De autoridades Aduaneros Esto también Es muy clave ¿Por qué? Porque es El desarrollo De México Como potencia Logística Y de comercio Internacional Y bueno Y al final Lo más grave Lo que yo veo Ya gravísimo Que es Realmente Dramático Se quita El fondo De salud Para el bienestar Que era el fondo De enfermedades Catastróficas Del desaparecido Seguro Popular Que hoy Le quedan Solamente 30 mil millones De pesos Eran recursos Etiquetados Para la atención De padecimientos Graves Para la gente Que no tiene Recursos Por ejemplo Cáncer De mama Cerviculterino Cáncer Para niños Trasplantes De médulas Trastornos Quirúrgicos Congénitos Etcétera Etcétera Hay que recordar Este fondo Empezó Con 70 mil Millones De pesos Y hoy Pues va a quedar En cero Terminaría Diciéndote Que La verdad Se agotan Las reservas Financieras De la administración Pública Los famosos Guardaditos Que se habían Construido Durante En esta época Neoliberal Durante más De 20 30 años Que daban Fortaleza Al Estado Mexicano Pues hoy Quedan Sin liquidez En la insolvencia Este Y lo que vemos Es que a pesar De la bandera De austeridad Republicana Que tiene el gobierno Pues estamos Ante una situación De urgencia De dinero Pero se está Tomando el recurso Y se le está Quitando a los que Menos tiene Y sobre todo Era un recurso No nada más Bien hecho Este Etiquetado Bien dirigido Con absoluta Transparencia Para cambiarse A un gasto Corriente O a proyectos Que realmente Vemos con dudosa Trascendencia Financiera Y social Sería alguno De los comentarios Sobre el tema De los fideicomisos Excelente Lo que mencionas De la situación Son 68 mil millones De pesos El cual Pues le está Haciendo ojitos Al gobierno federal Ahora que Enfrenta una presión De ingresos Muy severa Este La recaudación Tributaria Por la caída De la economía Está severamente Impactado Hay menos ingresos Petroleros Y luego hay un compromiso De no endeudarse Por lo que Quedan muy pocas Alternativas De financiar el gasto Entonces Bajo esa bandera Es que Se están Buscando Accesar A estos A estos recursos Los cuales Describiste muy bien Y los riesgos También Particularmente Pues Todo lo que hace Crecer a un país La cultura La investigación La ciencia El deporte Protección a desastres Naturales Salud En fin En ese sentido Vero Muchos fideicomisos Efectivamente Y sabemos Les faltaba Transparencia Había corrupción O tenían Estructuras carísimas Que pues se gastaban Todo el dinero Básicamente En operar Y en sueldazos En lugar de que El dinero Llegara Al objetivo Como apoyos Directos Desde la sociedad Civil Organizaciones Como Fundar Tú me lo comentabas Antes de iniciar El programa Organizaciones Como Fundar Y México Evalúa Ya llevaban años Levantando la voz Sobre la corrupción En los fideicomisos ¿Qué opinión Tienes tú Como Desde la sociedad Civil Organizaciones Como Fundar Tú me lo comentabas Antes de iniciar El programa Organizaciones Como Fundar Y México Evalúa Ya llevaban años Levantando la voz Sobre la corrupción En los fideicomisos ¿Qué opinión Tienes tú Cómo Cómo ha Evolucionado Esto del Manejo De los fideicomisos ¿Hay algo Detrás de los fideicomisos Que justifique Que los desaparezcamos? Mira Dieter Lo que Lo que sucede Con los fideicomisos Es que es una figura Que surge En el ámbito Privado Pero a la hora De utilizarse En el sector público No se llevan a cabo Las adecuaciones Para que se pueda Transparentar Cómo se hace Cómo se hace El gasto Los fideicomisos Son una herramienta Muy útil Para un sinfín De situaciones ¿No? Infraestructura Poder tener un gasto Que se reparte En varios años No tener que estar sujeto A que cada año Tienes que regresar El dinero Que no gastaste Etcétera Hay muchos beneficios En los fideicomisos Pero También es importante Que desde la sociedad civil Desde hace Ya varios años Se lleva diciendo Que la Auditoría Superior De la Federación Ha señalado Que representan riesgos Para las finanzas públicas Muchos no tienen Órganos de control interno Muchos pueden contraer Deuda Que no se registra En el déficit Ni en la cuenta pública Este Los recursos Que se transfieren A estos No regresan Al cierre del año fiscal A la Tesorería De la Federación Entonces Si se volvieron lugares De mucha opacidad En términos De transparencia Y de rendición De cuentas Ahora Lo que hemos visto También con este gobierno Es que Se dice Bueno Se puede hacer De mejor manera Pero realmente No lo hacen De mejor manera ¿No? Vimos eso Con el tema De las guarderías O vemos esto Con no quiero este aeropuerto Quiero otro aeropuerto Pero tampoco Pero tampoco Queda claro Que este nuevo proyecto Si vaya a funcionar Entonces Lo que vemos Es simplemente Decir Esto no funciona Porque aquí Había corrupción Pero realmente No hay ningún plan Para que esto Se pueda destinar De una manera eficaz De otra manera Ese es el gran El gran riesgo Que hay Me parece Que sin duda Hay un montón De cosas Que se pueden mejorar En el tema De los fideicomisos Pero en lugar De mejorar Los fideicomisos Ahora va a haber opacidad En otra dirección Y en otros ámbitos Sí, entonces Oye, déjame comentar A algo que es importante Para que se distingan Lo que dice Vero Es cierto Había fideicomisos Que tenía El Estado mexicano Que eran muy opacos ¿No? Por ejemplo La famosa Esta El dinero Que tenía El Presidente De la República Para gastarlo De manera discrecional Había cosas Que Que efectivamente Se manejaban muy mal Aquí lo que hay que distinguir Es que se está atacando Fideicomisos Que Sí tenían Una estructura Institucional Que estaban Perfectamente dirigidos Que tenían objetivos Muy claros Que tenían También Reglas De operación Este Bastante Claras Y que además Iban dirigidos A gente De los sectores Más desprotegidos Que no tienen Ninguna otra oportunidad Hoy Más que Tenían ese Fondo Para Poder Ser Atendidos ¿No? Como es Ese es muy cierto Es muy cierto Creo que no se puede Generalizar Ni para un lado Ni para otro Para ello Hablaremos Después de este Corte comercial Donde nuestros Patrocinadores Mandarán unos Mensajes No se vayan Regresaremos Con Agustín Barrios Gómez Y Larry Rubin Que nos darán Una perspectiva Muy fresca Y Muy experta En Qué es lo que Los fideicomisos Realmente hacen Y cómo se puede Mejorar Todo esto No se vayan Volvemos En la edición De la pandemia Por COVID-19 En esta edición También encontrarás El especial De las Ofomes Donde platicamos Con algunos Directivos De las Sociedades Financieras Acerca de cómo Sus entidades Son claves Para el rescate De las Pymes En estos Momentos Difíciles Para la Economía Del País Además En Mundo Político Conocerás Las discrepancias Que tiene La Asociación De Gobernadores De Acción Nacional Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador Por la Reactivación De la Economía Mexicana Finalmente En el Ranking De Mundo Ejecutivo Conocer Los mejores 25 CFOs Quienes Desempeñan Un rol Crítico En las Empresas Para ayudarlas A salir De la Crisis Generada Por esta Pandemia Consulta La edición Digital De la Revista Mundo Ejecutivo En nuestro sitio Web O descargue El ejemplar Completo En nuestras Redes Sociales Muy buenas Tardes Estamos de Regreso Aquí En Trinchera Empresarial Escuchamos La voz Experta De Gerardo Gutiérrez Candiani De Verónica Vaz Quisiéramos Pasar Ahora Con Nuestros Compañeros Agustín Barrios Gómez Y Larry Rubin Una perspectiva Muy fresca Sin duda De parte De ambos Agustín Tú estuviste Plenamente Metido En cabildeos De este Tipo Tienes El conocimiento De la lógica Que pudieran Traer ciertas Iniciativas O Pues Digámoslo Honestamente Posibles Jiribillas Y por qué La oposición Apenas la semana Pasada Bloqueó esto Para no haber Cuórum Lo que forza A que mañana Se continúen Las pláticas En la Cámara De Diputados Sobre la extinción De los fideicomisos ¿Cuál es tu punto De vista? Mira No sé si cabildeo Pero definitivamente De legislación Este Hay que entender Un poco La gestación De los fideicomisos En nuestro país Nace por dos razones Uno Uno Porque Hacienda No etiqueta Dinero A priori Es decir Hacienda Esto es una tradición Fiscal mexicana En donde A pesar de que Pudieras tener Ingresos Por ejemplo Por el IEPS Sobre el alcohol ¿No? Entonces Hay una cantidad De varios De hecho De miles De millones de pesos Relacionados Con los impuestos Especiales O productos Y servicios En el caso Del alcohol El alcohol Genera Problemas Para la salud En general Y por lo mismo Se considera Que ese IEPS Es necesario Bueno Ese ingreso No está Etiquetado Para beneficio Por ejemplo De tratamiento De adicciones Es un ejemplo Nada más Entonces Se va dando A lo largo del tiempo La necesidad De financiar De manera sólida Y de manera No discrecional Este Temas como La salud Temas como El cine Temas como La cultura Y se van generando Estos fideicomisos Entonces Como Hacienda No etiqueta Directamente El dinero De un recurso Que proviene Para subsanar Un mal O una O una actividad En particular Y por ende Hay mucha discrecionalidad En el uso De los recursos En los En 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 Los presupuestos Que se someten A consideración Para la Cámara De Diputados Cada año Tanto de egresos Como de De ingresos Entonces En ese momento Se identifica Por parte De los mexicanos La necesidad De generar Estos Estos Presupuestos Independientes Y en forma De fideicomiso La segunda razón Por la cual Existen Es por la falta De De confianza Que existe En el sistema Mexicano Es decir Las personas Involucradas En cada una De las áreas Va bien El fideicomiso Como una manera De no permitir Justamente Lo que está pasando Que es que El político En turno Con acceso O sea Con acceso Al presupuesto En este caso El licenciado López Obrador Pero pudiera haber sido Cualquiera De los mandatarios Anteriores No tuviera acceso No pudiera Precisamente No pudiera Digamos Saquear Los fondos Relacionados Con estas Actividades Que los mexicanos Habíamos Identificado Que eran Pues eran Recursos Que se requerían Para temas Prioritarios En el largo Plazo Mencionaba Gerardo Acerca De los recursos Del Fonden Por ejemplo Digo No hay nada Más importante Que tener El dinero Listo Para cuando Sucede Que sucede Todo el tiempo Un desastre Natural En el caso Por ejemplo Del tratamiento A las enfermedades Que también Mencionó Gerardo También se Identifican Estas áreas Como áreas De prioridad Que no pueden Estar O no deben De estar Sujetas A criterios Pues a criterios Básicamente De una sola Persona O de un grupo Político Que se quiera Abalanzar Sobre estos Recursos Para Pues Para sus propios Fines políticos Y no para La finalidad Que están Etiquetados Es por eso Precisamente Que nacen Los fideicomisos Y se generan Una serie De candados Para un ejercicio Este De ese dinero Para lo que se Propone De tal manera Que pues En principio No debe De haber Esa injerencia Claro Llega al poder Este grupo Que llega al poder Con una Avasalladora Mayoría Con la capacidad De cambiar La legislación Y con El presidente En turno Que está Muy abalanzado Muy digamos Que muy obsesionado Por manejar Al país Como Una chequera Propia Es curioso Una persona Que se jactaba De nunca haber tenido Una tarjeta De crédito Una chequera Ahora Básicamente Está manejando El presupuesto Federal Como una chequera Propia Es decir Que él decida Cuando a él Se le pega La gana Dirigir Los 69 mil Millones De pesos Y eso Es lo que Está pasando Y solamente Puede suceder Precisamente Porque se generan Estas mayorías En las cámaras Legisladoras Y entonces Este es en el proceso En el que nos encontramos Es decir Las cosas Que se habían previsto Que eran Que eran El peor De todos Los mundos Posibles Son los que Se están gestando En este momento Y ya se están Rompiendo los candados De uso discrecional De dinero Que es para Para ámbitos De prioridad A nivel nacional Agustín Ese es un Un gran punto Y muy Muy perspicaz Tu punto de vista Déjame preguntarte Una cosa Verónica nos Comentaba Acerca de Del riesgo Que tenemos Por no haber Una estructura Un plan alterno Para fondear Las necesidades De los apoyos Que estos Fideicomisos Proveían A ciertos A ciertos Tipos De persona Productiva Digamos En México Pero entonces Va más allá No es que Que lo que Estamos necesitando Y demandando Es un Programa Alterno Que garantice Los apoyos Sino que Realmente Los fideicomisos Son en esencia El vehículo Correcto Para lograr esto De otra manera Perdemos esa Autonomía Entonces El riesgo No está En que no haya Planes Alternos El riesgo Está en que No haya Fideicomisos ¿Correcto? No Completamente Y ahí es donde Se ve la lógica Del régimen Actual O sea Este es un Proyecto De poder No es un Proyecto Realmente De estado Con en mayúscula O sea De lo que Se tratan Todos estos Movimientos De mermar Las instituciones Las instituciones Están ahí Precisamente Para que haya Pesos y Contrapesos Todos sabemos Que el régimen Democrático Requiere de Pesos y Contrapesos Tanto Tanto A través Formalmente De las De los Órdenes De gobierno Como puede ser La Suprema Corte De Justicia Que también Recientemente Se dio Doblegada Ante La paguna Y ante La mayoría Que maneja Que maneja Actualmente El ejecutivo Y También se maneja A través De Aparatos Legales Como los Fideicomisos Que aseguran Una Una Cierta Estabilidad En el ejercicio De presupuestos Que son De fundamental Importancia Para el País Identificados Como tal Entonces Como La lógica Del actual Gobierno No es Realmente No hay Un proyecto De Estado Lo que hay Básicamente Es un proyecto De poder Y de consolidar Ese poder Y de perpetuarlo Y por lo mismo Cualquier cosa Que se pudiera Presentar Como un límite Para ese poder Como por ejemplo Los fideicomisos Se retira En aras De buscar Una concentración Total del mismo Y ejercerlo Justamente Para enquistarse Dentro Del sistema Político Nacional Y pues Ahí se vislumbra Pues La trascendencia De todas Estas actividades Básicamente Consolidar Un proyecto Que no Tiene fin Y que no Tiene una Lógica Democrática Tiene una Lógica De hecho Autócrata Identificada Salió un excelente Artículo En el Financial Times Esta semana La semana Pasada Perdón Sobre Sobre Lo preocupante De que ahora Pues Este El actual Ejecutivo Mexicano Se plantea Como el nuevo Básicamente Como el nuevo Dictador Latinoamericano Y eso es Todo eso Obedece A esta Lógica Porque es Una lógica De poder No es Una lógica De estado Con el mayúscula Y mucho menos Democrática Es muy cierto Muy correcto El pesos Y contrapesos Lo dijiste Muy claramente Pesos Y contrapesos Y En los cambios En el En la razón Y la lógica Que el mismo Presidente Mencionaba Hace unos meses Ahora los está Cambiando Entonces Claramente Es un tema De yo quiero Controlar el dinero Y yo lo quiero Asignar donde yo Quiera ¿No? Larry Desde Desde tu punto De vista Experto En En otros esquemas Internacionales Particularmente Estados Unidos ¿Cómo ¿Cómo se compara Esto que está Sucediendo Tanto En En el En el tema Legislativo Como en el tema Operacional Para dar Apoyos directos A ciertos Aspectos Clave En un país ¿Qué diferencia Hay entre México Y Estados Unidos U otros Países? Y después ¿Qué opina Larry La gente Empresarial La Cámara De Comercio Norteamericana Los inversionistas Extranjeros Alrededor de esto Que está Sucediendo Claro Pues muchas Gracias Títer Lo interesante Aquí en Estados Unidos Existen Los fideicomisos Pero se manejan De una forma Muy diferente Porque los fideicomisos Que existen Allá Manejados Por el gobierno Federal O en donde El gobierno Federal Deposita Una serie De Recursos Pues existen Solamente tres Que es el del Seguro Social El de Medicare ¿No? Del sistema De salud Y el de Carreteras Y transportes Masivos Pero verdaderamente Ellos no funcionan Como los Los de México Ni como los Fideicomisos Privados Son un mecanismo Contable Los de Estados Unidos Para ciertos Ingresos Y egresos Lo que se podría Comparar A lo que aquí Son los fideicomisos En Estados Unidos Se llaman Subsidios Y ayuda económica Que hay aproximadamente 900 tipos De subsidios Que 26 agencias Federales Son las encargadas De administrar En 20 diferentes Categorías En eso Aproximadamente Son 88 mil Diferentes Subsidios Los que da El gobierno Federal Estamos hablando Que son aproximadamente 40 mil millones De dólares Más otro rubro Que es Estados y municipios Que son otros 721 mil millones De dólares Al año Entonces Ahí funciona Diferente Porque Cada agencia O cada secretaría O departamento Son los encargados De manejar Estos recursos Y otorgar Estos recursos Según ciertas reglas Un mecanismo En el que se trata Pues de apoyar A las artes A la educación Al deporte Como bien comentaba Agustín Y diferentes Otros rubros Como te decía Son 20 categorías En total Las que En Estados Unidos Se manejan Dentro de estos Lo que llaman Grants En Estados Unidos Subsidios Y ese es el mecanismo Que se utiliza Como también pasa En México Hay ciertos subsidios Que los llaman Earmark O Específicos Que el Congreso Establece Y ahí es donde Empiezan Pues los temas Políticos A mezclarse Con estos Mismos subsidios Esa es una parte De los subsidios Que se dan Entonces Digamos La política Siempre está Metida En el tema De los subsidios Específicos En Estados Unidos Y siempre son Contenciosos Pero es un mecanismo Como te decía Dieter Diferente En cuestión De lo que opinan Los empresarios Pues naturalmente Los fideicomisos En México Han sido Un instrumento Importante Y que se ha venido Utilizando Ya desde hace Décadas En proyectos Público-privados Sin duda Y particularmente Es una forma De acceder A recursos O a Equiparar Recursos En donde Se pone Uno a uno O tres a uno O alguno De estos mecanismos Para fondear Ciertos proyectos Claro está Que la mayoría De los inversionistas Norteamericanos Pues generalmente Llegan Llegan Al país Con proyectos Muy Muy definidos Y Trabajan Con sus Contrapartes En México Y generalmente Son los empresarios Mexicanos Los que acceden A los fideicomisos Con Obviamente El empresario Norteamericano Pero verdaderamente Manejado Por Los empresarios Mexicanos Entonces La preocupación Mayor Aquí Sería ¿Qué uso Se le daría A estos recursos Que son Como bien comentaba Gerardo y Verónica Muy amplios Y hacia dónde irían Y que haya claridad Yo creo que lo más importante Que siempre busca la inversión Extranjera Y particularmente La americana A la que yo estoy muy apegado Es que haya transparencia Y certidumbre Yo creo que son palabras claves Y hasta ahorita No se ha podido definir Ni claramente Ni transparentemente Qué se harían Con esos fideicomisos A extinguirse Y eso yo creo que es la preocupación Mayor Que también Pues es la misma preocupación Con los empresarios Mexicanos Lo interesante aquí Es que los empresarios Extranjeros Y los mexicanos Muchas veces Están en la misma En la misma Sintonía En los temas Conjunturales Larry En ese sentido Estados Unidos Nos ayuda mucho En ciertos rubros sociales Y buscan Vehículos Para poder apoyar Con recursos monetarios Ciertas iniciativas Importantes Sobre todo Esas Soft initiatives La cultura El arte Etcétera El no tener Estos fideicomisos Pone una limitante A la facilidad Con la que Nuestros Nuestros vecinos Del norte Nos puedan apoyar En ciertas iniciativas Pues mira Yo creo que Y particularmente A lo que tú te refieres Es el El dinero Que En alguna instancia Hay varias Pero el USAID Por ejemplo Que es una agencia Independiente Del gobierno federal Pues tiene Tiene muchos Programas en México Que tienen que ver Con educación Con medio ambiente Con salud Con integración De familia Con Con el Estado de derecho ¿No? Ayudaron a establecer Por ejemplo Los Los Juicios orales En México Entre otros tantos Logros que Que se han hecho Con USAID Verdaderamente Pues Pues mucho El trabajo Que hace USAID Con El gobierno Si exige Si exige Que haya Mucha Transparencia El vehículo Puede ser El fideicomiso Si no es el fideicomiso Pues ya lo establecería USAID Particularmente Yo creo que De extinguirse Los fideicomisos Definitivamente Los mecanismos Que se tienen que Establecer Junto con Las contrapartes En Estados Unidos Porque puede ser USAID O pueden ser Otras agencias Que traen Subsidios Y otros Y otras formas Digamos En que Ayude el gobierno Federal de Estados Unidos Pues se tendría Que trabajar Sin duda Es un tema Importante Que no hay que Menospreciar Que los vehículos Pues son Parte Importantísima De cómo Presta O cómo Da subsidios Estados Unidos En México También Muy bien Larry Muchas gracias Pero por último Antes de irnos A un corte comercial Para nuestros patrocinadores Se hicieron Ejercicios De parlamento Abierto Que eso Pareciera Que había Una gran disposición Por escuchar Una verdadera Democracia Del pueblo Donde La Cámara De Diputados Hicieron Varios ejercicios De parlamento Abierto Con los expertos Dependiendo del área Cultura Deportes A mí me tocó Participar en dos Sobre el deporte Para un diálogo Sobre la eliminación Nada más Que en lugar De mantener Algunos Porque Obviamente La sociedad Quería mantener Muchos Muy importantes Para el desarrollo Cívico Y social De México Se incrementó El número De fideicomisos A desaparecer La pregunta Siempre está En vez de desaparecerlos ¿Por qué no se sanciona Con todo el rigor Estos malos manejos Que sí existen En ciertos Fideicomisos Y qué opinión Se siente Entre la sociedad Civil De esto ¿Te parece Si contestamos Después del corte? Vamos Conoce el único Marketplace First Class Que tenemos para ti Encuentra lo que deseas En cualquier momento Y desde cualquier lugar En Mi Shop El sitio donde tendrás Productos de la mejor calidad Como alimentos Licores Y una asombrosa Galería de arte Con piezas de los artistas Más importantes del gremio Visita nuestra página Mishop.com.mx Y comienza a disfrutar De nuestros exclusivos productos Tus compras por internet Nunca te habían dado Tanto prestigio Vida audiencia De Trinche Represarial Bienvenidos de regreso Estábamos con un tema Que se hizo una pregunta A Vero Vaz Con su punto de vista Desde la sociedad civil De tanto parlamento abierto Que se hizo Para un diálogo democrático De que si se extinguían Ciertos fideicomisos o no Se acabaron Proponiendo la extinción De más fideicomisos Aún que los que estaban Dentro del diálogo democrático Del parlamento abierto Vero, ¿qué opinión Se siente entre la sociedad civil De esto? Es que más que ser Un tema técnico Me parece que Se volvió muy evidente Que era un tema de poder Y realmente En vez de mejorarse La opacidad En los fideicomisos Ahora va a haber opacidad En otro rubro Y no nada más opacidad Ahora ¿Quién sabe siquiera Si van a tener La capacidad De destinar Esos recursos A los beneficiarios De la forma En la que se tienen Que destinar? Entonces Hay miedo Hay incertidumbre Pero además Creo que es muy importante Decir que este gobierno Entró enemistándose Con los empresarios Después Se enemistó Con las organizaciones De la sociedad civil A través de la Circular 1 Después Se enemistó Con grupos Feministas Después Ahora con esto Se va a enemistar Con artistas Científicos Académicos Y personas En muchísimos sectores Porque difícilmente Se va a poder Hacer una gestión Aunque muchos De los funcionarios Públicos Digan No, pero se va a seguir Destinando exactamente A los mismos fines La verdad es que Esto se ve Bastante difícil De lograr Con éxito En el corto plazo Entonces Desde la sociedad civil Hay preocupación Y con razón Además Sí, pero Y sobre todo Cuando tú ves Temas Donde Había fideicomisos Para desastres Naturales Y pues Estamos viendo Ahora leyendo Los grandes desastres Y los problemas Por los que está pasando La población En Tabasco Con las inundaciones Donde pues Ya cuando te pega A ti directamente Un tema Y tú sabes Que hay ciertos Fondos O fideicomisos Que están ahí Para apoyar Y que de repente Hay esa incertidumbre De no existir Pues también No nada más Le va a pegar A artistas Y a deportistas Y a A gente que promueve La cultura Y a museos Etcétera Sino que le va a pegar A la persona De a pie Cuando no Esté bien Estructurado Esos apoyos Que se requieren Totalmente Y además Creo que es importante Mencionar Que muchos De estos grupos Votaron Por López Obrador Y estaban Entusiasmados Con la posibilidad De un cambio Incluso hubo Varios ejercicios De escucharlos Pero a la mera hora Acaba siendo Una disputa Muy burda Por recursos Oye Hago un comentario Brevísimo Adelante Yo creo que es importante Que se sepa Que gran parte De estos fideicomisos Han sido Transparentes Y auditados O sea Eso es bien importante Y otro Es que como Por ejemplo Los del SIDE De investigación Y desarrollo Son autogenerados Entonces Si preocupa mucho A mí Yo estoy Francamente Aterrado Porque lo que va a suceder Y vas De manera clara Es que no va a haber Un paquete de emergencia Para millones De mexicanos Cuando se necesitan Porque ese recurso Esos 68 mil millones Y muchos más Se están destinando De manera discrecional Y muchísimo A gasto corriente Y a proyectos No estratégicos Entonces Sí vamos a ver Sí vamos a ver Que millones Y millones De mexicanos Van a quedar Sin ningún tipo De protección Por este tipo De decisión Habrá que ver Habrá que ver Si los dineros Y eso Nada más el tiempo Nos lo dirá Si los dineros Realmente son aplicados Para mejorar La salud De los mexicanos Ahora durante Esta pandemia Que es el tema De moda O si acaban Siendo Fondeos Para Para cuestiones Pre electorales Asistencias sociales O Que se acaben Yendo a un tren Maya El tiempo Nos lo dirá Vamos a Confiar en que Los objetivos Son Son nobles Y que los objetivos Realmente están Enfocándose A la población mexicana Ya veremos Qué sucede Ahora Cambiando de tema Drásticamente Pero también Relacionado Un poquito A lo que puede Tener un impacto Es el tema De moda De las elecciones En Estados Unidos ¿Quién mejor Que Larry Para empezar A discutir Este tema? Estamos a escasas Semanas de las elecciones De Estados Unidos El próximo 3 de noviembre Que todos sabemos Es el contendiente Joe Biden Del partido demócrata Donald Trump Que busca su reelección Representando al partido Republicano ¿Qué tan importante Es esta elección Para México Por el vínculo Que nos une En seguridad Economía Cooperación Y qué tipo De ambientes Está generando Que pueda fomentar Los negocios Que pueda fomentar Un desarrollo Cívico y social En Estados Unidos Y que nos pudiera Permear positivamente Hacia México O negativamente Larry ¿Qué opinas? Claro, claro Gracias Dieter Pues definitivamente Nuestros dos países Están unidos No nada más Por la geografía Sino por costumbres Por negocios Por tantas otras cosas En las que las dos naciones Están Tienen una sinergia Increíble Y definitivamente Las elecciones De Estados Unidos Tienen un impacto Importante En la política Mexicana Y aquí los dos Contendientes Tienen formas Diferentes De ver Todo Desde el comercio Hasta la política Interior Y de ahí Que surja la duda ¿Qué va a pasar El 3 de noviembre? Creo que El que haya sido Hospitalizado El presidente Trump Tuvo un grado De incertidumbre Importante En los mercados Al momento Que se anunció Que el lunes Potencialmente Saldría Vimos como Rápidamente Los mercados Se subieron Pero lo importante Aquí De determinar Con México Es La relación Actual Que se tiene Con el gobierno Federal Es buena Han trabajado En dos acuerdos Muy importantes Juntos Que fue El T-Mex Sin duda Algo muy importante Para los empresarios En México Y en Estados Unidos Y en Canadá Naturalmente Pero también El acuerdo migratorio Entonces La ventaja Que se tiene Hoy en día Es que El gobierno mexicano Conoce Al gobierno De Donald Trump Los homólogos Están trabajando A la par De diferentes secretarías Y si entrar A un gobierno nuevo Pues obviamente Todo esto cambia Y inclusive Hasta el embajador Cambia Naturalmente Entonces Pues todo cambia En el gobierno Lo importante Aquí será Ver si las encuestas Nuevamente Se equivocan En esta ocasión Como lo hicieron En el 2016 Es Es difícil De determinarlo A estas alturas Por toda la incertidumbre Que ha habido En las elecciones En este mes De octubre Y definitivamente Pues será cuestión De ver Qué sucede En las próximas semanas Son fechas Importantísimas El 8 de octubre Son los debates Entre el vicepresidente Mike Pence Y Kamala Harris Que es muy importante También Y más Ante las circunstancias De COVID Del presidente Trump Y eventualmente El 15 de octubre Que hasta la fecha Dicho el presidente Trump Que sí Se llevarán a cabo Con Joe Biden Habrá que ver Que Joe Biden También esté De acuerdo Pero De todas formas Los debates No necesariamente Mueven la aguja De un lado O del otro Como se ha visto En la historia Excepto a lo mejor Lo que fue Richard Nixon Y JFK Ya hace Pues más de 50 años Realmente los debates No hacen una diferencia Lo que hace diferencia Aquí Son los estados Téndulo Que son Ohio Pensilvania Michigan Y Florida Minnesota Siempre había sido Un estado Bastante azul O sea Bastante demócrata Pero ahora Parece ser Que puede Turnarse rojo Ahí sí Sería favorable Para 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 El presidente Trump De turnarse rojo Pero La clave Está en estos estados Y es verdaderamente difícil De medir Hacia dónde van a ir En estas elecciones También Pues Las preferencias Electorales Muy cierto Tocaste un tema Que es Muy interesante Para toda Nuestra audiencia Que es Pues la diferencia De lo que son Las elecciones En México Versus lo que son Las elecciones En Estados Unidos Que La complejidad Del sistema Electoral De Estados Unidos Pues te hace Que Que las encuestas Pues sí muestran La intención De voto popular Pero no La probabilidad De ganar Ya que es Un voto Nosotros tenemos Un voto directo Estados Unidos Tiene un voto indirecto Sin duda A Joe Biden Le favorecen Las encuestas Más eso No quiere decir Que le favorezca La probabilidad De ganar Agus ¿Qué significa Para México? Tú eres un experto Nos has representado Al país En En los foros Internacionales En los foros De Estados Unidos ¿Qué significa Para México Realmente Esta Esta elección? Nosotros Analizábamos Siempre Las tendencias Republicanas Y demócratas Entonces más o menos Decíamos Bueno ¿Qué nos conviene A México? La corriente Republicana O demócrata Pero ahora La elección No es tanto De ideología De partido Sino más bien Es personal Sobre todo Por el lado De Donald Trump ¿No? La retórica Del presidente Trump Hacia México Ha sido dañina Para los mexicanos Si ganara Esto Continuaría En temas De importancia Global Que nos afecta México Calentamiento Global Apoyo Para energías Renovables Etcétera ¿Qué opinión Tienes De cómo Nos va a afectar? Mira Estarías hablando De dos diferentes Mundos En el cual México Se tendría Que desempeñar La lógica Actual Entre dos Dos líderes Que son Que basan Su poder Sobre culto A la personalidad Es decir Son dos líderes Que no son Necesariamente Personalmente Democráticos Sino más bien Buscan esa afinidad Personal A un proyecto Particular Que es el de ellos Y ahí se han encontrado El actual presidente De los Estados Unidos Y el actual presidente De México Por lo mismo Se ha permitido Que México En particular Que el licenciado López Obrador Lleve a cabo Ciertas reformas Antidemocráticas Que tenga Serios problemas En el avance De la violencia Serios problemas En la falta De gobernanza básica Serios problemas En temas De derechos humanos Que no serían Bien vistos En una administración Democrática Es decir Si los demócratas Fueran a ganar La Casa Blanca Que de hecho Digo Vamos a ser Muy claros O sea El día de hoy Si las encuestas Favorecen dramáticamente Al ex vicepresidente Biden Y el hecho De que el actual Presidente Este haya sido Infectado Y esté Pues un poco Fuera de la jugada También merma Su capacidad De remontar Incluso En los estados Clave Pero Habiendo dicho eso Lo más importante Para México Es que Habría un cambio De una especie De hacerse De la vista gorda Respecto De lo que está pasando En México Que es lo que ha sucedido Actualmente Porque finalmente Somos amigos ¿No? Este Él llama A licenciado López Obrador Lo llama Juan Trump En algún momento Y este Y el licenciado López Obrador Ha sido muy muy Respetuoso Para con el actual Presidente De los Estados Unidos Precisamente Por esta dinámica Personal No nacional De la relación Cambiaría radicalmente A recogerse Todas Las preocupaciones Anteriores De la relación Bilateral Que han sido Las históricas Precisamente El tema De la gobernanza Democrática El tema De la violencia El tema Del narcotráfico Habría una Mayor Disponibilidad Para trabajar En conjunto En contra Del narcotráfico En vez de simplemente Pretender que es un tema En donde México Realmente Se tiene que ocupar Y si no Yo mando Las fuerzas armadas ¿No? Un poquito De la actitud Del actual Presidente De los Estados Unidos Y cambiaría Más bien Hacer una relación Institucional Como lo ha sido A lo largo De todos estos años Hay que recordar Que esta es la relación Más intensa Entre dos países Grandes En el planeta Tierra Por mucho De hecho Todos los números Lo arrojan La frontera Más legalmente Cruzada del mundo El equivalente A la población De Canadá De mexicanos Y mexicanos En Estados Unidos Toda una serie De temas De tal manera Que podríamos Vislumbrar Un regreso A las preocupaciones Tradicionales Ahora Hay un Foco rojo Que está Por salir Que es Lo que ha señalado La directora Al Center En el Centro 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 Que es Que cuando Baje todo Este tema Del COVID Ya vamos A ver Un repunte Como lo estamos Empezando A ver Un repunte Dramático Del envío De mexicanos Ya más bien Como refugiados Este Ya sea Por la violencia O refugiados Económicos A niveles Que pudieran Otra vez Ser Dramáticos Para Estados Unidos Y ahí Justamente Se va a jugar La relación Bilateral Cuando se busque Presionar a México Ya sea Mejorar Su situación Interna Que va a ser Muy complicado Por las filias Y fobias Del actual Presidente O De lidiar Con sus Problemas Que van a Volver a ser Otra vez Muy muy complicado Que lo haga Porque falta La voluntad Política En México De lidiar Con problemas Entonces Bajo ese orden De ideas Si estaríamos Viendo una Situación Muy compleja Muy bien Muy bien Bueno Pues Poco que podamos Influir nosotros Como mexicanos En lo que sucede Allá Pero ¿Qué opinión Tienes tú Desde el punto De vista De la sociedad Civil Los organismos Organizados En México Punto final Antes de tener Que cerrar El programa Despedirnos Con Larry Pero Muy rápido ¿Qué opinión Encuentras tú Dentro Del ambiente Cotidiano En México? Bueno Hay dos temas Que importan Me parece Para la sociedad En general Uno es Los mexicanos Que están allá Y cómo Quien gane Les puede afectar Y la otra Desde Desde la perspectiva De rendición De cuentas En la medida En la que El ejecutivo En México Cada vez Tiene menos Contrapesos Del legislativo Y del judicial Me parece Que se vuelve Crucial Quien sea El presidente Allá Por un tema También de instancias Internacionales Y porque Es de los pocos Contrapesos A los que Responde El ejecutivo En México Simplemente decir Que esos dos puntos Son de los puntos Más relevantes Para la sociedad En general Muchas gracias Y vamos a cerrar Con Larry El experto De los temas De Estados Unidos Pero Sedámosle Treinta segundos A Gerardo Gutiérrez Candiani Para darnos Cifras interesantes Para cerrar el programa Yo simplemente Las encuestas De opinión Parece que El segundo mandato No está en buenas Formas Me va a matar Larry Se llevan De siete A ocho Puntos Las encuestas Nacionales Con el debate Hoy Ya las estimaciones Por el debate Va cerca De diez puntos Esta diferencia No se había dado Desde Bob Dole En mil novecientos Noventa y seis Hay estados Muy fuertes Donde Ha subido Joe Biden Pensilvania Por ejemplo Este Ha subido En Michigan En Wisconsin Minnesota Maine New Hampshire Y Lo que dicen Y con esto termino Es que Le dan un pronóstico De veintiún por ciento De posibilidades De ganar El colegio electoral Hoy A Trump Las encuestas Se están Que están Circulando Entonces Si Arriba Y bueno Pues vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Tema sumamente Importante para México Por todo lo que Nuestros expertos Habían comentado Con esto Despedimos el programa Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente Los esperamos El próximo martes Como todos los martes A las Siete de la tarde Con temas De relevancia Y temas Coyunturales Que les pueden Interesar mucho Muchas gracias Hasta luego Mundo Ejecutivo Presenta Trinchera Empresarial TV En guerra Por nuestros empleos Mundo Ejecutivo Presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Siete de la tarde